Bueno, buen día a todos, muchísimas gracias al gobierno de Misiones, a Gervasio y a todo su equipo que siempre también nos recibe. La verdad que estamos muy contentas, me acompaña mi subsecretaria de Cambio Climático de venir hasta acá. Y también estamos muy contentas de formar parte de esta Alianza Verde Argentina que tantos bien nos hace a las provincias que formamos parte, fortaleciendo nuestro equipo de trabajo y fortaleciendo también nuestras políticas, nuestras acciones climáticas que podemos llevar a cabo en cada una de nuestras provincias. Así que bueno, dicho esto, yo hoy vengo a hablar exclusivamente o específicamente de un área de trabajo que tenemos con energía, nuestro plan energético provincial como estrategia climática. Yo antes de ser secretaria de Ambiente y Cambio Climático fui funcionaria del área de Secretaría de Energía, así que es un área en el cual trabajamos muy articuladamente y en la gestión anterior nació este plan energético, así que lo tengo en mi corazón y nos acompaña día a día en la función. Este plan estratégico de energía surge y se sancionó y tiene un marco normativo a través de una ley que fue sancionada en el 2020. ¿Y qué es lo que busca o qué es lo que buscamos en la provincia de La Pampa como objetivo final de este plan energético? Es la soberanía energética. La Pampa quiere ser dueña de su energía y a través de fuentes de energías renovables. ¿Y cómo estamos logrando esto, este camino a la transición energética? A través de la renta petrolera. La Pampa es una de las provincias productoras de hidrocarburos y a través de la ley de desarrollo energético tenemos un fondo en el cual parte de nuestras regalías petroleras van a ese fondo y son las que financian nuestra transición energética con fondos provinciales exclusivamente. También lo hacemos a través, tenemos una empresa provincial, es la empresa Pampetrol, que era una empresa de hidrocarburos. A través de la sanción de la ley la reconvertimos en una empresa de energía para poder viabilizar todos los proyectos energéticos y también poder trabajar en asociativismo con empresas privadas. Y otro de los puntos que trabajamos a través del plan estratégico es la gestión de la demanda en diferentes proyectos de eficiencia energética. Bueno, en el marco de esto les quería comentar algunos de los principales hitos que ya hemos llevado adelante. Bueno, la idea es generar o instalar diferentes parques fotovoltaicos en la provincia en forma distribuida, cerca de los centros de consumo y donde sabemos que hay caídas de tensión, entonces ahí es donde vamos instalando los parques fotovoltaicos. El primero lo inauguramos el año pasado en la localidad de Victorico, una localidad que está al oeste. Y a la vez tengo que decir que si bien la Pampa no tiene el mejor sol ni el mejor viento, pero tiene una fortaleza particular que es capacidad en los tendidos eléctricos. Tiene capacidad en las líneas de media tensión. Una cosa que hoy es muy requerida en la Argentina. Entonces, por lo cual se están instalando también proyectos privados. Entonces, bueno, inauguramos nuestro primer parque en Victorica, fotovoltaico, les decía, con fondos totalmente provinciales. Y antes de ayer justamente iniciamos, tenemos proyectado un parque ahora en la localidad de General Picos, la segunda localidad más grande de la provincia, donde estamos articulando un polo tecnológico industrial a la vez con un parque fotovoltaico. Ya tenemos el terreno, el proyecto, e hicimos antes de ayer, justo antes de viajar, una ronda de negocios donde estamos buscando un socio privado para iniciar ya el parque. La idea es que ahora se llamó a la licitación y el año que viene ya tener este segundo parque fotovoltaico instalado en la provincia con capitales públicos y privados. A través de la misma ley adherimos a la ley de generación distribuida. A pesar de que en un decreto del 2021, a pesar de que somos bastante nuevos en lo que es generación distribuida, estamos quintos a nivel nacional en el número de usuarios generadores. Así que ha tenido mucho apoyo desde la sociedad. Tenemos diferentes créditos y ayudas para que la gente en sus residencias y también en las empresas puedan instalar equipos de generación fotovoltaica. Y luego hay parques privados, en general hacha. Tenemos en 25 de mayo una central hidroeléctrica también provincial de 10 megas. Bueno, tenemos PERMER y 25... Estos son otro tipo de proyectos. Pásame la próxima, por favor. Bueno, acá algunas de las características de nuestro primer parque fotovoltaico. Se realizó, tiene una superficie de 15 hectáreas, por ahí comparado con Jujuy. Decimos, bueno, son 7 megas. Pero bueno, nosotros tenemos, por suerte, la mayoría de la provincia abastecida con energía eléctrica también. He escuchado por ahí las realidades del resto de las provincias. La Pampa tiene una sola escuela sin energía eléctrica. Y esa escuela, esa única escuela rural sin energía eléctrica, está abastecida con sistemas fotovoltaicos que entregó la provincia. Bueno, acá no quiero entrar en especificidad, así soy más rápida con el parque fotovoltaico. Acá les comentaba de la generación distribuida, que a pesar de que somos bastante nuevos, estamos quintos a nivel nacional en cuanto a cantidad de usuarios. Y acá ya saliendo del eje de la oferta y comentándole que estamos con este fomento de la generación de energías renovables, vamos a estar al eje de la demanda. Y les quería mencionar solamente uno de los proyectos que tenemos de eficiencia energética. Se largó un plan de recambio de todo el alumbrado público de la provincia. El año 2022 lo iniciamos. Y lo novedoso de esto es, bueno, hoy por ahí estamos en una etapa que nos quedan solamente 13.500 luminarias para completar y que toda la provincia tenga el alumbrado público con LED. Este alumbrado público, este recambio de luminarias de sodio y sodio-mercurio, también hacemos toda la disposición final en tratadores, o sea, hacemos el circuito completo, porque sabemos que es un residuo peligroso. Entonces, este proyecto contempla también eso, la disposición de las viejas lámparas. Y lo que tiene de novedoso es que el ahorro que se generan en los municipios que se adhieren al recambio de LED, parte de ese ahorro los municipios lo tienen que reintegrar a un fondo. Con ese fondo nosotros vamos fondeando la compra de nuevas luminarias. Bueno, acá están los números del ahorro energético y también de las reducciones de emisiones de dióxido de carbono que tenemos hoy con estas 56.720 lámparas ya recambiadas. Ya 68 de las localidades, la Pampa tiene 80 localidades, 68 ya llegan al 100% de LED. Y bueno, ahora estamos trabajando también con clubes y seguir avisando en eficiencia energética más allá de las luminarias con otras cuestiones. Y acá me dicen, bueno, acá es la vinculación, digamos, de nuestro plan energético con nuestro plan provincial de respuesta al cambio climático. La Pampa, y acá me agrando, es la primer provincia en tener su plan de respuesta al cambio climático a nivel nacional convalidado técnicamente. Y eso creo que fue lo que nos abrió las puertas a las ABA, porque a veces nos dicen, ¿cómo de la Pampa están tan lejos con Misiones? Bueno, creo que eso fue lo que nos abrió las puertas. Ya tenemos la convalidación técnica y estamos luchando para el último paso, que es la convalidación administrativa, por lo cual Nación tiene que convocar a la mesa de articulación con las provincias, cosas que estamos reclamando hace 7, 8 meses y que también lo estamos reclamando con el resto de las provincias. La Pampa tiene la presidencia de la Comisión de Cambio Climático en COFEMA. Así que, bueno, estamos tratando de impulsar que Nación active y que podamos convalidar, terminar de convalidar nuestro panlán, como así también el de todas las provincias. Acá simplemente hablar de la vinculación entre la energía y el plan de respuesta al cambio climático. Bueno, el sector energético en nuestra provincia es el responsable aproximadamente del 30% de las emisiones. Por eso hacemos foco en la transición energética. Y esto que nos va a permitir nuestro plan, además de reducir, también y ser eficientes en el uso de la energía, reducir los riesgos energéticos por impactos climáticos, reducir cortes de energía, reducción de disponibilidad hídrica para generación y afectación de actividades económicas. Nosotros sabemos desde la provincia, además, que lo... No sé si... Uno de los puntos más importantes que necesitamos es adaptarnos al cambio climático y generar sociedades resilientes y gobiernos resilientes. Por eso sabemos que este plan energético soluciona problemas de abastecimiento, mejora la calidad de servicio en toda la provincia. Y, bueno, tiene otro... Me está tapando la moderadora, no puedo leer los otros beneficios que tenía. Mejora la calidad. Y, bueno, impulsa, como les decía, que es el objetivo principal de nuestro plan energético, la soberanía energética de la provincia. ¿Por qué soberanía energética? Porque la provincia quiere, además de ser dueño de su energía, lo cual nos da estabilidad, poder también poner el precio a la energía. Bueno. No, vamos con la última. Estoy volviendo para atrás, perdón. Acá como cierre, simplemente decirles que, bueno, este plan energético llevó mucho trabajo, es un plan a largo plazo, por eso lo dejamos plasmado en una ley, porque estamos convencidos de que las políticas públicas que persisten son las únicas que pueden transformar las realidades. Entonces necesitamos que transciendan las políticas públicas, transciendan a las personas, transciendan a las gestiones. Por eso hay que pensar a largo plazo, planificar a largo plazo.